¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy queremos hablar de los procesos de divorcio, pero sobre todo cuando surgen otras situaciones, como denuncias por violencia psicológica o el pleito por la tutela de los menores. Y los menores son los más afectados. Al final, queremos conversar en base a algunos casos que hemos conocido que hoy nos iba a acompañar un amigo televidente quien dice fue denunciado por su expareja por violencia psicológica y está enfrentando un proceso judicial por este delito. Sin embargo, pues no pudo estar con nosotros porque la otra parte no autorizó se ventilara esta situación y no quiso dar su versión acerca de estos hechos. Y por ello solamente queremos hablar del tema de manera general, pero sobre todo cuando hay afectaciones en los niños si usted considera que se debe hacer algo por parte de las autoridades y hacer una revisión completa de un proceso. Estamos ya en la grata compañía de nuestro invitado. Está por acá, pues, Xochelo Campos para abordar este interesante tema con usted también, que nos puede marcar al 22227808 y también enviar sus mensajes de texto al número que tenemos acá en Acción 10 en la mañana. De hecho, se comunicaban ayer muchísimas personas con nosotros que tienen casos similares en Chinandega, por ejemplo, donde dicen que el Ministerio de la Familia no es tan beligerante como debería. En fin, muchísimas otras cosas que nos compartían y que hoy queremos lo hagan nuevamente al 22227808. Xochelo Campos, estamos ya bien acompañadas. Por supuesto que sí, Jocelyn, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Como siempre, agradeciendo que puedan acompañarnos y nos den esos aportes tan importantes, esa información que la gente necesita, que se ve identificado con este caso parecido al que, como siempre, nosotros nos inspiramos en algunas vivencias de la población para darle seguimiento a sus casos. Nos acompaña el doctor Ludo Norfus en Montiel, que es psicólogo, y también está Fernando Cajina del Foro de Abogados. Así que le damos la bienvenida a ambos que están acompañándonos y esperamos que la gente nos llame al 22227808 y nos comparta su situación y en qué podemos ayudarle. Fernando, queremos iniciar en la parte jurídica. ¿Cómo se puede llegar a comprobar o cómo podemos nosotros, en este caso los hombres, que dicen muchos de ellos, se sienten desprotegidos? Porque inmediatamente van, ponen una denuncia por violencia psicológica, se abre un proceso, terminan perdiendo el empleo, terminan perdiéndolo todo, no ven a su hijo y al final son condenados, dicen, de cualquier manera sean o no culpables. ¿Es esto cierto o no en la práctica jurídica? ¿Y de qué forma pueden ellos quizás protegerse y alertar a las autoridades de que no se está ante un caso efectivamente de violencia psicológica si es así, pues? Sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente que los casos de violencia doméstica, ¿verdad?, se ventilan ante un juzgado especializado de violencia, de cualquiera sea la circuncripción donde se han ocurrido los hechos. Y la prueba cardinal de estos procesos penales especializados es el dictamen médico legal o el dictamen forense que emite el Instituto de Medicina Legal de Managua. Esa es la prueba toral que rigen estos procesos penales en el sentido de que es el psicólogo forense el que determina si hay lesiones y el grado de las lesiones que tiene un adolescente o un menor de edad. Y sobre la base de eso se agrega el reconocimiento de su agresor cuando el menor de edad es llevado a juicio como testigo y expresa de viva voz cuáles son los hechos en que se dieron las circunstancias y por el cual fueron lesionados psicológicamente. Y es el grado, y es el dictamen médico legal el que determina el grado de lesión. Y así es la pena que se le impone al victimario en estos casos. Pero cabe destacar, abriendo un paréntesis, para no recalcar en aquello de que solo es el hombre, que solo es el hombre, que solo es el hombre. Se han dado casos, aunque son eventuales, pero en donde también las madres son las que provocan las lesiones a sus hijos. Y, si bien es cierto, no hay un juzgado especializado que vaya a juzgar a las mujeres, en estos casos concretos, quienes atienden estos casos donde se ventilan son los tribunales comunes o los juzgados comunes, juzgados de juicio, juzgados de audiencia. En cambio, a los varones son los jueces especializados, las salas especializadas en violencia. Pero para quedar claros en esto, si se lograra juntar la situación en la que hay una familia que se logra o que se disuelve, pues, por los problemas que están teniendo... Sí, ya sea por el vínculo matrimonial. Es correcto. Pero, ¿qué pasa entonces? Si hay una demanda de pensión de alimentos y, por otro lado, se quiere acusar por violencia, ¿dónde se va primero? ¿Ante qué instancia se recurre? Bueno, recordemos que cuando tú vienes o una X mujer viene y interpone una denuncia por violencia doméstica, lesiones psicológicas, cualquiera sea el grado de lesión y al varón se está procesando en el juzgado especializado y viene la mujer, interpone también una demanda de divorcio. Recordemos que el divorcio no tiene discusión en este país. El divorcio es unilateral y eso no cabe discusión. Lo que sí cabe discusión es la distribución de bienes, la pensión compensatoria en determinados casos y la manutención o, por decir así, la pensión alimenticia. Pero cuando el varón es condenado, recordemos que cuando ya hay sentencia firme para los casos de las penas, digamos que fue condenado tres años, seis años, dependiendo del grado de lesión, se te suspenden los derechos civiles. Nos referimos a los derechos civiles de que sos una persona prácticamente inexistente que no puede adquirir obligaciones. Entonces, en este sentido, habría que informarle al juez de familia, que es el que está ventilando el caso de divorcio con las demás accesorias como pensiones de alimentos, distribución de bienes, de que tú fuiste privado de libertad y que hay una sentencia condenatoria ya firme y que no puedes asumir tal obligación de la pensión de alimentos. Doctor, a mí me surge una duda. ¿Cómo no podemos notar cuando una mujer o un hombre en la pareja está sufriendo violencia psicológica? ¿Cuáles son esas características o esas formas en las que podemos notar esa violencia? Sobre todo cuando ya pasó cierto tiempo luego de la separación y ya no deberían de haber tantas secuelas aparentes de maltrato, violencia. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por su invitación, ¿verdad? Siempre agradeciéndole esta invitación. Pues sí, generalmente las parejas empiezan muy alegres, muy dadas a permanecer por siempre, ¿verdad? Juntos. Pero lamentablemente en el camino se van encontrando situaciones dinámicas de la personalidad que van cambiando de un momento a otro, circunstancias, ¿verdad? Que hacen que nos vayamos separando de esa pareja que un día juramos amor. Y ustedes me preguntaban, ¿cómo se manifiesta la violencia o qué secuelas quedan? Generalmente terminan estas separaciones en odiándose, ¿verdad? Que no debería ser así. Hay algunas situaciones y manifestaciones de venganza, ¿verdad? Queriéndosela desquitar con la otra persona. Y sobre todo lo que es más lamentable es que los hijos, algunas parejas ponen a sus hijos como parte de esta batalla que no debería de darse, ¿verdad? Porque estamos ya afectando a estas terceras personas y no es justo, ¿verdad? La separación es entre ustedes dos y no entre los hijos. Recuérdenle a sus hijos de que siempre van a tener un padre y van a tener una madre para que también ellos no sean afectados psicológicamente. ¿Puede llegar una persona que dice ser víctima de violencia? ¿Puede llegar al grado de saber manipular a una autoridad y hacerle creer que está sufriendo violencia cuando no es así? Por supuesto. Generalmente en estas separaciones lo que hay es un sentimiento de venganza, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad. Si es una persona que ha tenido otros valores, ¿verdad? De que las cosas hay que tomarlas en calma, que también hay que cuidar a los hijos, pues ahí no habrá ningún trauma tan fuerte, ¿verdad? Como otros tipos de parejas donde se están tirando, ¿verdad? Quien puede más hacerle daño a la otra persona. Y de acuerdo, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que la otra persona tiene a otra pareja, ¿verdad? Que ya está realizando otra vez su vida matrimonial con otra persona. Eso incurre en más deseos de venganza y en más de manipular a los hijos y estar pendiente de qué es lo que está haciendo, por dónde va. Tenemos algunos mensajes, doctor. Antes de continuar con la explicación, tenemos algunos mensajes de texto que queremos compartir con ustedes, nuestros invitados y con la teleaudiencia. Por acá nos dicen, así es, en Huigalpa hay uno que hace lo mismo. Mi papito ahí dejó su dinero y lo engañaba y por andar ahí se quedaba solo. Bueno, no terminó de escribir el mensaje de esta persona. Vamos a dar lectura a otros mensajes de texto. La justicia aquí vale cuando tenés dinero porque de otra manera no. Conozco un caso que el hombre le pegó a su mujer, ella lo denunció, la hija dio testimonio que dio cuando le pegó, lo arrestaron y al día siguiente su jefe movió contactos y lo sacó pagando 800 Córdobas a la Policía Nacional. Quiero saber si los abogados, el abogado que está ahí podría ayudarme en un caso. Bueno, podría escribirnos a esta persona, por favor, qué tipo de caso hay y nosotros le referimos. La verdad es que si la mujer te quiere hacer daño por cualquier situación, ella fácil se hace la loca, la golpea, la baja, la denuncia y uno termina mal. Termina preso y perdiéndolo todo. Hola, nos cuentan por acá otra situación. Buen día, tengo una amiga que se acaba de divorciar, tuvo una relación de 20 años, tuvieron dos hijas en el divorcio y llegaron a un acuerdo de que él le iba a pasar mensual por la hija menor. Pero no ha cumplido. Llama a su hija mayor y le da lo que quiere. Y adujo que no le iba a dar dinero a la mamá. ¿Ella puede ir al Ministerio de la Familia a reportar eso? ¿Qué se puede hacer concretamente? Nos preguntan. En los casos concretos donde ya hay una sentencia firme que ordena la obligación con relación a la pensión de alimentos y el padre en estos casos no ha cumplido con la orden judicial, está incurriendo en la Comisión del Delito de Incumplimiento de Deberes Alimentarios, que es sancionado por el Código Penal y en especial por la Ley 779, que es la legislación penal especializada contenida en este cuerpo de ley. Ella lo que puede hacer es interponer la denuncia en la oficina del Ministerio Público, tendría que llevar la original de la sentencia donde ordena la obligación de la pensión de alimentos, copia de la partida de nacimiento para que se inicie el proceso de investigación, lo manden a llamar al padre y, caso contrario, que persista el no pago de la pensión de alimentos, se acuse en la vía penal correspondiente. Tenemos una llamada, ya nuestros clientes quieren participar. Aló, buenos días. Aló, buenas, le escuchamos. Buenos días, yo quería hacer una consulta, porque no sé hasta qué punto las autoridades o, este, ¿cómo le digo?, cuando hay influencia no dejan correr los casos. Por ejemplo, mi ex pareja estuvo preso por violencia psicológica. La ex pareja de él lo demandó por violencia psicológica y salió por influencia de la mamá, pues porque la mamá es, este, un diputado de aquí de Matagalpa. Y, este, salió. Ahora, yo me dejé con él porque sufría de violencia también, y, este, y adquirimos bienes juntos, y, este, pues, cuando yo me dejé con él, él, este, no me dio nada. Y más bien se burla ahora de mí. Y yo no puedo hacer la demanda porque tengo miedo que lo saque. Pero usted, entonces, no ha procedido a poner la denuncia. No, por temor, ya tenemos, este, nueve meses de habernos dejado. Lo que yo no sé es que qué tanto tiempo caduca una demanda por violencia patrimonial, o sea, ¿hasta qué tiempo tengo yo para demandarlo? Ok, vamos a decirle a nuestro invitado que le conteste gracias por llamarnos. Y no hay que tener temor, tal vez los dos, ambos le contestan a ella, que se siente bastante temerosa. Eso es lo que ustedes me preguntaban al comienzo, ¿verdad? ¿Cómo se ve que hay manifestaciones y afecciones psicológicas? Esta señora está afectada, ¿verdad?, emocionalmente. Necesita, ¿verdad?, enfrentar la realidad, no ocultarla, y tiene que hacer uso de los recursos jurídicos, ¿verdad? Si la ley le confiere que puede salir adelante y que puede hacer su denuncia, usted hágala completamente y cuide, ¿verdad?, sus emociones, sepa de que es una batalla y que a veces las cosas pues no le van a salir bien y sigue adelante, ¿verdad? Garanticese el recurso de manutención para sus hijos. Eso es lo importante. Yo creo que aquí el doctor tendrá que decir algo sobre eso. Bueno, me gustaría, de hecho, conocer más a fondo el caso, pues porque estar hablando sobre la base de algo que no tenés mayor información que la que ha dado no es recomendable. Quizá no vuelve a llamar y nos regala, ¿verdad? Sí, quizá no vuelve a llamar o me llama al celular, 84251569, preferiblemente después de almuerzo, cualquiera de estos días, y para que así tengamos una conversación alrededor del tema. Pero ella, básicamente, lo que ella dice es que quiere denunciar a sus parejas, aunque tienen cuatro meses, nueve meses, de estar separados, pero hay bienes en común. Sí, de hecho, recordemos que sí, el delito de violencia patrimonial no prescribe porque está latente en el sentido de que, aunque ya estén separados, ya tienen un periodo de nueve meses, pero hay bienes en común de que el ex marido, el marido no se los quiere entregar o no darle su parte. Entonces, todavía se está incidiendo dentro del delito de violencia patrimonial. Y lo que ella hablaba de las influencias. En el caso concreto, que no estén casados civilmente, entonces ella puede recurrir a la vía civil a interponer una demanda de cesación de comunidad sobre, contra aquellos bienes que están mancomunados. ¿Y en el caso de ella que dice que hay influencia de la mamá de su expareja que tiene un cargo en el Estado? Sí, bueno, en el caso... ¿Tiene miedo de ella porque dice que va a salir el hombre? Bueno, sí, lo mejor es no... También recordemos que está el delito de tráfico de influencia, ¿verdad? Si ella cree y considera de que hay temor latente sobre esas circunstancias, ella lo puede denunciar igualmente. Y igualmente, si el juez, ella considera que está siendo parcializado, se puede recusar a la autoridad judicial para que sea otra autoridad la que conozca del caso. No significa que porque tú como juez comenzaste a conocer la demanda o la acusación, tú vas a terminar siendo el que conozca esa demanda o esa acusación. Tú puedes haber comenzado, pero si hay parcialidad sobre esto, se te recusa y tú pasas el expediente a un juez subrogante para que conozca la demanda o la acusación. Que no tenga miedo entonces, que tiene que buscar y que se haga justicia. Porque están las herramientas legales para eso. Tenemos otros mensajes, ¿les cuento? Nos dice una amiga inteligente, lo voy a leer tal cual nos escribió. Yo tengo un sinvergüenza demandado por pensión de alimentos hace cinco años. A su hijo, al hijo que tiene conmigo no le pasa, pero tiene otro hijo al cual mantiene y muy bien. ¿Qué puedo hacer? Tengo dos niños pequeños del mismo hombre, del cual me separé. Yo lo llamo para que me le pase a los niños y siempre cambia de tema. Le digo que lo voy a demandar. Y él me dijo que si lo hacía, vamos a seguir leyendo el mensaje por acá, que si lo hacía me va a quitar a mis hijos y temo por eso. ¿Esto es posible o no es posible? No, no es posible. O sea, extraerle o quitarle, ya sea por la vía de hecho o por la fuerza, por la vía de hecho a un menor de edad, al hijo o a una madre, es materialmente imposible, diría yo. Eso solo se puede hacer por la vía judicial y va a ser un juez de familia el que considere, dependiendo de las circunstancias, si te suspende la autoridad parental. Antes le llamaba, o se le llamaba legalmente, la tutela. Ahora se le llama la autoridad parental. No es por la simple decisión de un padre que va a venir y de hecho te va a quitar el menor de edad, así como así, tiene que estar bajo la orden de la autoridad judicial, que es un juez de familia. Para que no les amenacen o chantajen con eso, únicamente dejar claro, ¿por cuáles causales puede un hombre quitarle los hijos a la madre? Bueno, las circunstancias ya están dadas. La autoridad parental se pierde totalmente cuando la madre, por decir así, entra en total desobligación para con los hijos. Que los tiene en abandono, que la madre es alcohólica, que le llamemos por decir así, para hablar más claro, de la vida alegre. Que les da lesiones físicas, psicológicas, que entre los maltratos hay lesiones graves, o abandono total. Esas son las circunstancias. Lo cual hay que demostrar también. Entonces, si esa señora no ha hecho nada en eso, no debe tener temor. No es así. Que sea una simple ama de casa, eso no es motivo suficiente. Para quitarle la autoridad parental sobre los hijos. Porque pueden alegar, es que vos no tenés dinero para mantenerlo. Sí, generalmente se da el alegato aquel de que porque es ama de casa que porque no trabaja. Sí. Pero sí hay madres de casa que son muy dignas, madres amas de casa, dignas. En el sentido de que tienen muy cuidado a sus hijos, bañaditos, bien alimentados. Y buscan el dinero, aunque sea lavado y planchado, eso no provoca deshonra. Ahora bien, esto cae en el caso de esta persona de que hay violencia psicológica porque hay amenaza de quitarle a su bebé. Entonces yo creo que bien puede ser acusada esa persona de violencia psicológica. Ahora, no tiene por qué tener temor, ¿verdad? Porque si usted está cuidando bien a sus hijos, si usted es una buena madre y demuestra que realmente sus hijos están bien, no tiene por qué temer, simplemente haga uso de las leyes y camine, ¿verdad? Adelante, sin temor. Más bien que le quiten el retroactivo, todo lo que no le ha dado un año, que se lo quiten. Que es un derecho reclamar el retroactivo. ¿Un año es lo que se puede recuperar? Un año legalmente establece. Aunque tenga cinco años, ¿qué le dio? Diez años y nunca le dio. Solo dueño de recuperación. Pero la ley establece un año. Qué barbaridad. Ah, bueno. Nos vamos a una pausa, ¿verdad? Ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana, debates y soluciones, cómo muchas personas están sufriendo violencia psicológica de parte de sus ex. Y qué puede hacer ante esa situación, además, cuando necesita demandarlos por presión alimenticia. No quieren cumplir con su obligación, hay que hacerlo por la fuerza. Vamos a leer rápidamente algunos mensajes de texto que siguen llegándonos. Dice por aquí, yo soy víctima de un estafador. Bueno, ese era respecto a otro tema. Pero tenemos más mensajes que anteriormente habíamos hablado de problemas de propiedad. Por aquí dice, ¿dónde puedo ir, doctor? Ya que yo estoy siendo víctima, pero también quiero que me ayude porque quiero saber cómo superar un problema de mi relación, ya que mi ex me fue infiel. Bueno, ese es otro de los problemas que están padeciendo por aquí. Yo quiero, bueno, dice que sí es cierto que tembló en Masachapa. Ese es otro mensaje de texto que tenemos. Vamos a estar buscando información para dársela con muchísimo gusto. Tenemos muchísimos mensajes y además ya tenemos un periodista que está encargándose de esa información. Otro de los mensajes que tenemos por aquí, les pedimos que no nos llamen a este número, solamente es para mensajes de texto. ¿Cómo podemos hacer para recibir terapia si terminamos como pareja, pero queremos nuevamente regresar? Bueno, de Viel Carmen también se nos están reportando. Continuamos con Masachapa. Doctor, con eso de que quieren regresar nuevamente, ¿será sano o no? Si hubo violencia, ¿va a haber violencia otra vez? Sí, generalmente la violencia va en escala, ¿verdad? Primeramente pueden ser guiñones, ofensas y luego puede ser golpes. Entonces habrá que ver ese tema, ¿verdad? Si realmente ustedes se separaron por las buenas, si no se ofendieron, si no pelearon, porque eso va a continuar, porque siempre se guarda el resentimiento. Cuando está llena de resentimiento vas a volver a sacar las cosas del pasado. Por eso es bueno lo que ella dice, necesitan una psicoterapia de pareja. Sería bueno que escogieran a un buen psicólogo para que llevaran ese tema y se vuelvan a reconciliar, porque si hay amor, pueden ustedes amarse más. Otro mensaje también que por aquí nos llega, dice, a mí me denunciaron en la policía porque supuestamente agredí a la nueva pareja de mi ex marido y lo hicieron solamente porque yo estoy demandándolo por pensión alimenticia para mis hijas. ¿Se puede dar esto? Mientras ella está demandando, por decir, su pensión de alimentos, ¿la puede ir a demandar la pareja actual de su hombre? Decirle, ella me agredió. Sí, es que recordemos que sin perjuicio de las relaciones que tú puedas tener con una nueva pareja o tu expareja pueda tener otra nueva pareja y tú estás ventilando en la vía judicial los alimentos para tus hijos, se pueden dar circunstancias de pleitos entre las mismas mujeres por un mismo hombre, ya sea que tú las hayas provocado o que la otra mujer las haya provocado y se pueden incurrir hasta en el delito de lesiones y ya eso ya es, este, son delitos penales que va, es un juez penal el que va a conocer la causa distinta a la causa de alimentos que se está llevando. Yo conocí un caso, se los comento, porque viene al tema, y era de un joven, pues que estaba, terminó con su pareja y él se fue con otra mujer, pero resulta que él siempre estaba pendiente que su ex compañera no tuviera otra pareja, y él estando con otra mujer, y una vez se dio cuenta que esa, su expareja ya tenía un novio y fue y la golpeó en su casa, o sea, ¿cómo hay hombres que aún cuando tienen otra mujer están pendientes que la ex no tenga pareja? Exacto, es el sentimiento machista, ¿verdad?, de ver a la mujer como una propiedad, o mía o de nadie, ¿verdad? Todo ese concepto que ha ido generando de que haya violencia contra la mujer, muchas veces provoca esto, ¿verdad?, estar pendiente de con quién vas a salir, aunque yo tenga mi propia pareja, entonces la veo como una propiedad, no como alguien que ya liberé, que ya la dejé ir, y no sé, y no es bueno, ¿verdad?, porque puede ser denunciado. Eso ha vivido, dice uno de nuestros camarógrafos aquí en el estudio, que una de sus exparejas lo ofende constantemente, imagínese usted, ¿qué consejo le puede dar a él, loco? Bueno, y ahí están las autoridades para poner la denuncia y cortar esa relación por definitivamente, si no se pudo por la buena, pues por las autoridades, por la judicial también se puede. Y que no tenga vergüenza, que porque sea hombre, él puede ser afectado también. ¿Se puede interpretar como hostigamiento esto? Se puede interpretar como hostigamiento, bueno, aunque esa es una falta, el asedio, pero bien le puede dejar un antecedente en contra de esta señora. Dice por aquí un mensaje, se puso una denuncia por lecciones psicológicas en el 2011, y hasta este mes, febrero del 2016, me citan a la audiencia. ¿Es legal desde el 2011 hasta el 2016? Sí, porque la autoridad judicial pudo haber suspendido los términos, y en ese sentido se mantiene viva la acusación. No necesariamente, no hay prescripción en ese sentido, cuando la autoridad judicial suspende los términos y se corren hasta que se reanuda nuevamente una acusación. Hay un caso por el cual nos escribían hoy por la mañana, a través del Facebook de Acción 10 de la Mañana, y nos decían, yo estoy siendo acusado por estupro. Y en realidad, supuestamente, eso lo cometí hace cuatro años. Me mandaron a llamar de parte de la autoridad, me dijeron que no, que ya estaba suspendido todo, y lo acaban de detener hace dos meses. Entonces, esto en realidad, ¿cómo se puede comprobar que si fue hace años, no hay quizá un dictamen de medicina legal que lo diga, que lo sustente? Recordemos que los delitos de orden sexual no prescriben, no tienen prescripción. ¿Nunca? Nunca. Es como los delitos de lesa humanidad, igualmente no prescriben. Pero, en los casos de estupro, se comprueba más que todo con el dictamen de médico legal, si hubo acceso carnal y con la partida de nacimiento de la menor. Recordemos que el delito de estupro es prácticamente tener acceso carnal con una quinceañera. Si no hay acceso carnal, si no hay un dictamen. Sí, de hecho, el acceso carnal puede volverse abuso sexual también. No necesariamente. Es que el acceso, el delito de estupro, está tipificado el tener acceso carnal con una quinceañera. Que sea mayor de 14 años o menor de 16 años. Si no hay dictamen de medicina legal, ¿podría esta persona ser asumida? Como son delitos de orden privado, entonces está la prueba testifical también. Y la partida de nacimiento para demostrar la edad de la que fue menor o de la que es menor. Ok, perfecto. Se me venía esta consulta porque en realidad son muchos los tipos de violencia que existen y en algunas ocasiones hay personas que dicen, me acusan pero no soy culpable. Sin embargo, existe un cierto grado de desconfianza porque manifiestan que todos los delitos que tienen que ver con violencia doméstica casi siempre le dan la razón a la mujer. Quizás es una percepción. Pero percepción. Bueno, además del Distrito 4, ¿dónde poner la denuncia para despedirnos? Entonces, si es por pensión alimenticia, ¿dónde se va? Y si es por violencia psicológica, ¿a dónde se va? Si la mujer es de escasos recursos, la primera opción es la Defensoría Pública, que está ubicada en el antiguo complejo judicial Nejapa, donde están los juzgados laborales. Ahí le asignan un defensor público que le lleva el caso hasta interponer la demanda. Si es de escasos recursos. Si tiene algo de recursos económicos, contratar un abogado de su confianza para que le interponga la demanda de alimentos. En las cuestiones de violencia patrimonial, violencia psicológica o de libertad de abortación, está la oficina del Ministerio Público frente al Hotel Seminole o la delegación policial más cercana. Ok, doctor, ¿sus conclusiones, recomendaciones finales? Bueno, verdad, las parejas deberían de tener, verdad, una manera de separarse. Lo ideal sería, pues, de una manera pacífica, pero lamentablemente no sucede. Evitemos que los hijos, ¿verdad?, estén involucrados en esta situación. Quienes se separan son los adultos, son las parejas, no los niños, ¿verdad? Echar, poner como barrera o como juez a un niño y estar indagando a través de un niño sobre qué hace la otra pareja no es recomendable. No los afectemos ya psicológicamente. Bueno, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. De usted que estuvo pendiente del secreto, de igual manera, Xochitl, queremos finalizar con una información muy positiva. Gracias.